Música Bueno señores y acaban de soltar a Honguito Gua A continuación te ofreceré todos los detalles de cuáles fueron las razones que argumentaron la libertad del exponente urbano Honguito Gua Hola que tal sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 Honguito Gua queda libre tras haberse entregado este sábado alrededor de las 7.44 de la noche la Policía Nacional liberó en menos de una hora al exponente urbano ya que de acuerdo el vocero de la entidad Diego Pesqueira otra persona declaró haber sido el conductor del vehículo que se asidentó Pesqueira indicó que aunque faltaría asegurar la veracidad de aquel planteamiento Honguito Gua quedó en libertad una acta levantada de tránsito en la cual otra persona declaró haber sido el conductor del vehículo la cual se asidentó anoche en este caso pasa a mano de la Fiscalía de Tránsito que será la que deberá investigar y establecer la veracidad de este planteamiento nosotros esperamos que la Fiscalía asuma las investigaciones correspondientes y establezca la verdad en torno a este caso dijo el vocero de la Policía Nacional ante la prensa Bien, ustedes han visto que el ciudadano Honguito Gua se presentó a esta institución vino cortando un acta de levantamiento de tránsito realizada en la casa del conductor me parece en la cual otra persona declara haber sido el conductor del vehículo que se asidentó anoche este caso pasa a manos de la Fiscalía de Tránsito que será la que deberá investigar y establecer la veracidad de este planteamiento nosotros esperamos ya que la Fiscalía de Tránsito asuma las investigaciones correspondientes y establezca la verdad en torno a este caso la Fiscalía de Tránsito le dará todos estos detalles ya se levantó un acta en una jurisdicción correspondiente en este tipo de accidentes y ya será el proceso investigativo en esa jurisdicción que establezca las responsabilidades muchas gracias el exponente urbano Honguito Gua por su parte dijo ante la prensa que a partir de ahora no pondrá más huevos con respeto y humildad con respeto tú sabes que son los voceros de la República Dominicana hay que oírle sus palabras y uno le da sus méritos con Dios por ahí entonces cero huevos bueno señores estas han sido todas las informaciones obtenidas en torno a este caso así que lo invito a suscribirse a este canal darle me gusta al vídeo y a dejarme su opinión con relación a esta noticia debajo de este vídeo en la caja de los comentarios recuerden compartir la información por todos los medios y suscribirse al canal aquellos que aún no se han suscrito y activar la campanita de las notificaciones para que así youtube le notifique cada vez que se le suba una noticia nueva al canal